¿Cómo se hace la pandemia? Yo vine a buscar la computadora en el local, más de todo por tema de seguridad, y dije, ¿qué hago con la compu en mi casa? Y entré a averiguar las grandes marcas para ver cómo hacían, cómo se veían la venta por medio de internet, así que empecé a copiar y dije, bueno, empiezo a vender. Así que empecé a mover, me creé una página web, empecé a mover el Facebook, el Instagram, todas las redes sociales que por ahí manejaba, y nunca paré, digamos. Tenía muy poca mercadería, que era lo que me había entrado hasta ese momento, así que empecé a vender lo poquito que tenía, y así empecé a ir comprando. Pero bueno, todo me llegaba a mi casa. Yo el local lo tenía cerrado hasta que pudimos empezar a hacer las ventas por delivery. No podíamos entregar Marina, no podíamos entregar porque estaba todo, no podíamos hacer nada. Entonces empecé a contratar transportes, por ejemplo, OCA, ellos se habían comunicado conmigo para hacer los envíos. Así que contraté OCA, me pasaron los precios, empecé a despachar desde mi casa, ellos pasaban a retirar. Vos tenés la página web de OCA donde podías levantar el retiro para que pasen por tu casa, y empecé a despachar así. Las dos ventas, las dos sucursales, las manejaba yo desde acá. Todo, todos los que eran ventas en Rafaela y en Sunchales manejaba yo. Por depósitos, transferencias, pagos con tarjeta, mandás el link, lo cobras y te lo acredita en el momento. No, todo manejaba yo. Las chicas, como desde su casa no podían hacer mucho, entonces las chicas también se habían llevado la computadora a su casa, y desde su casa me decían lo que había en stock y no, entonces íbamos vendiendo lo que había en stock. Ya va a ser ocho años que estoy en el comercio, que estoy en Sunchales, así que sí, sí, estoy muy agradecida a la gente que nos elige todos los años, porque todos los años son clientes nuevos, todos los años las nenas pasan de un 33 a un 35, ya son de dama, así que no, no, ya estoy feliz. La pandemia nos reinventó. Sigo con proyectos, tengo ganas de seguir abriendo otros locales, pero bueno, todo de a poco, porque esto fue muy duro para algunos. Con todo esto de la pandemia se me ocurrieron un montón de cosas. No soy una chica que se amolda a lo normal, siempre estoy buscando ideas, cosas para hacer. También se los traslado siempre a las chicas que trabajan acá, por eso siempre van... La idea es que no se queden acá, sino que siempre estén haciendo cosas para ellas, más allá de que tengan un trabajo tranquilo acá, porque las chicas trabajan re tranquila. Pero bueno, siempre que estén buscando algo para hacer que les guste. Yo siempre opino, siempre le digo a todo el mundo que hagan lo que les gustan.